¡Aplausos! 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 En donde te entera la luz de la vida a veces te ha llenido de alegrías busco un sueño sin alegrías y de repente tú sientes que termina llega el momento de despertar despierta en vivo tú no puedes sobrar porque la vida parece un carnaval llena de ríos a lo felicidad y en la vida se entera que suerte es que ¡Aplausos! Hora de que la vida se convierte en vivo cuando acabara cuando acabas levanta en vivo a ello se convierte en vivo jalala ¡Gracias por ver el video!